Amigos de YouTube, antes de comenzar les quiero decir que estoy sorteando un balón del campeonato ecuatoriano de fútbol o de la Copa de Libertadores, el que tú quieras. Solo tienes que estar suscrito y compartir cualquier video. Y eso es todo, ya estás participando. Comencemos con el video. Hola amigos de YouTube, el jugador José Ayobí sería el nuevo refuerzo de Liga Deportiva Universitaria. José Ayobí tiene 27 años, ha jugado en un montón de clubes como Independiente del Valle, Barcelona, Sinaloa de México, Tijuana de México, Pachula de México, Chiapas, Barcelona otra vez, Tapachula y Barcelona. Se encuentra en estos momentos en las oficinas firmando su contrato. Recordemos que José Ayobí lo bueno es que es un buen jugador, no ha tenido mucha continuidad el año pasado. Sin embargo, es una pieza muy importante para Pablo Repeto. Se desempeña como volante por izquierda. Él lo ha dicho en entrevistas que más le gusta jugar por izquierda, a pesar de que en el Barcelona por la falta lo hicieron jugar por derecha. Le encanta jugar con el pie cambiado, realizar enganches, llegar hasta el fondo, su velocidad. Y la habilidad de dribbling son sus principales cualidades. Como les digo, mide 1,88m y llegaría a Liga Deportiva Universitaria. ¿Eso hace que Jacob Murillo no llegue? No. Jacob Murillo también podría llegar, serían dos refuerzos. José Ayobí y Jacob Murillo. Resta esperar a que se presente en Liga, pero ya les doy la noticia. José Ayobí sería nuevo refuerzo de Liga Deportiva Universitaria. Bueno amigos, eso es todo. No olviden de suscribirse en la parte de acá abajo, dejarme su like y nada más. Adiós. Chau.